por poquito dale que no soy yo aquí tu pana tu brother hugo sabidurich qué bueno que podemos compartir este un ratito estoy como quien dice de vacaciones ya porque trabajé en autoluchas sábado y trabajé el domingo tres shows el sábado 3 el domingo es como que en dos días hemos hecho una semana completa de trabajo y para televisión imagínate son seis semanas me estoy que me estoy quedando aquí este hotel está precioso le doy las gracias primero a dios y a triple a mi familia de triple a me tienen aquí en el hotel que me gusta triple a siempre me brinda la oportunidad de quedarme aquí y me estoy quedando aquí no regreso a nueva york que usted sabe que hay problemas con el coronavirus y todo así que yo prefiero por si acaso esta es la máscara de triple a de de drago este es esta la de drago y me quedo aquí y me quedo porque para mí es más conveniente no arriesgarme a viajar de nuevo porque estaría regresando me el miércoles entonces el miércoles me regreso y en la noche llegó a nueva york y entonces estaría jueves en nueva york y en la madrugada ya del viernes arrancó para acá así que mejor me quedo aquí miren el sitio donde me tienen y volvete repito miren este ninguna de esa parte allá arriba hay una de esas habitaciones con balcón es la mía y lo doy gracias siempre a dios y a mi gente de triple a que siempre me han dado valor me han valorizado me cuidan me tratan bien me escuchan a las estrellas de triple a desde las leyendas a las nuevas nueva generación que siempre me escuchan a nuestro jefe creativo a conan por siempre confiar a mí en jorge a dorian la presidenta licenciada manisela gente linda que siempre me dan este respaldo y quería hablarte quería hablarte sobre y creo que creo que es el momento para hablar si es la roca la estrella más grande debíamos de todos los tiempos por lo que ha logrado que tú opinas de esto que tú opinas de dwayne johnson es la figura más grande de la lucha libre y claro ahí podemos entonces jugar y hablar de diferentes diferentes cosas pero era un buen era un buen tema para hablarlo y ya que estoy aquí hoy estoy de estoy de vacaciones debo cuidar la voz lo voy a hacer pero quería compartir con un ratito con ustedes luego me callo y en la noche nos vemos en el rock en el rock report pero qué onda podemos compartir podemos pasarla bien un ratito que tú opinas es de raja que esa estrella grande de todos los tiempos que opinan ustedes también me gusta siempre que ustedes opinan qué más por ahí está o está juan carlos torres y de momento se me detuvo a ver si puedo detenerlo por aquí pero no se me va javier está por ahí hablando dice que buscó es que ahora que con todo esto de la batalla de la familia samohana al final pelé de rock con roman mira ustedes pueden hablar a mí no me gusta ir demasiado en las historias porque creo que eso le quita la magia y me gusta más dejar que sean ustedes lo que los que opinen y obviamente la historia habla de un perrote que como que se le ha ido a la parte buena de su ser y que por men el ser corrupto mental la mente maquiavélica lo ha hecho ver a él como que él es ahora el jefe entonces qué pasa si en la tribu en la familia samohana entonces es román reyes el jefe entonces la pregunta es dónde queda lo de dónde quedan lo de lo de nada menos que donde queda la roca entonces ahí pues podemos asumir que hay este diferentes oye déjame mostrarte un poquito sobre el sitio donde estoy mira ahí está para uno sentarse ahí está para uno tomar sol entonces estos son jardines estos son los jardines y entonces deja ver si te muestro para allá deja ver dónde te muestro allá en el lado al lado allá mira y no te voy a decir exactamente cuál pero una de esas es mi habitación y entonces pues ahí hay para tú poder crear una historia buenísima en lo que tú quieras hacer con con esta historia de la familia samohana muy buena onda yo creo que se pueden hacer muchas cosas y quería pues hablar contigo un ratito de que tú me dijera que tú opinas sobre la parte de que si es doy johnson la roca uno de los más importantes de de los luchadores el que más tenemos por acá oye déjame ver qué más por aquí tenemos alexis ríos allende buenas tardes hugo esteban rodríguez ricardo corazón de león y tres más están con nosotros y de matsumoto huguito a tangana palo ribera josé ramón reyes hernández está con nosotros aquí más alan urquieta javier y otros más adrien adrián gómez lince de rock fue icónico creo icónico o icónico pero de ser la más grande es mucho de siria no hay por eso es que pregunto lo que yo no lucha libre online lo dijo yo no lo estoy diciendo qué es lo que yo creo pero si me gusta que ustedes opinen carlos montañas está con nosotros que más está por aquí dice alex donna que te pareció la pelea de fin versus o'reilly lo que pasa es que yo estaba haciendo lucha ayer se supone que no tenía hablando ayer estábamos haciendo auto luchas que fue en vivo y lo vieron pero mucha gente inclusive aquí en lucha libre online y estuve estuve narrando ayer estuve narrando tres shows y el sábado tres no tenía nada de voz ya entonces descanso y este sábado y domingo hacemos de nuevo tres programas sábado tres programas el domingo así que la lucha libre ha regresado a méxico y déjame ver qué más tenemos por aquí déjame ver oye ahí se me fue déjame ver si lo pongo o no estaba ahí de momento se me fue pero hemos estado conversando déjame ver si lo logro poner sí lo déjame ver y exavier soto pérez dice de rock es el jefe quien más tenemos por aquí igual y gastón vector pedro febrero fernández y tres más están viendo julio y se me fuese el nombre que era julio sarco dice hola armando olmeda tapanis el rock solo es una de las más grandes porque también está de on the take care que es la otra salud un poquito bendiciones no y créanme que por eso es que me gusta preguntarles a ustedes porque cuando uno de mí reporteros pone eso pues yo quiero que ustedes tengan la oportunidad de decir si es sí o no para eso estamos yo yo no pondría eso porque con ustedes me preguntan cuál es el más grande de todos los tiempos le digo que no pero entendemos entendemos que siendo una página como es lucha libre online pues mira amerita que tú hagas esa pregunta y amerita que uno de los reporteros puedan opinar de esa manera yo no tengo nada en contra que mis socios javier michael o otros de mis periodistas puedan opinarlo pero siempre es bueno que ustedes hablen vamos entonces a hablar de la otra de la otra situación la parte creativa oye entre más hablo con luchadores y con fanáticos es impresionante pero hay una horrible una horrible decepción con la parte creativa y no solamente con doble de ley te estoy hablando con y doble y aunque sabemos que y doble le está ganando a nxt y no es el asunto de ganar sino de cómo tú puedes ver la parte la parte de las historias la parte creativa si es que el público puede gozar de esto y entre más hablo con ustedes entre más ustedes me escriben más entiendo que obviamente la la empresa como que no no entiende que ustedes no están contentos con la con las historias y aunque me dicen algunos hugo por lo menos en el idolio tenemos caras nuevas podemos ver esto podemos ver lo otro pero los números indican y las preguntas que yo les he hecho a ustedes que tampoco están favoreciendo ahí y doblio en la parte de las historias claro el mundo de doble y es el mundo más grande en el universo y doble es un pequeño mundo todavía pero son las empresas que en este momento están fuertes en eeuu y queríamos hablar sobre yo creo que tanto vince mcmahon como tony khan y entonces al igual que mencionaría triple h de allá mencionaría a tony khan a cody roads a los young box a kenny omega chris jericho no están buscando lo que el corazón del fanático quiere quiere recibir o sea es para mí es importante que aunque tú tengas todo el dinero del mundo le deja al público un producto sólido un producto de que que guste un producto que te haga sentir contento con lo que estás viendo que te haga sentir guau y doble o doble y me están dando las historias que me obligan a que la semana que venga yo yo vea el programa o que el pay-per-view no me lo pierda por mí segurito ya con anuncian un pay-per-view y de hecho doble y ha complacido fanático porque ha dicho que este año halloween habak regrese va a ser en un miércoles una buena estrategia en cuanto a rating se refiere y un nombre que fue de world championship wrestling o wc w fue uno de los pay-per-views uno de los nombres que que gustó mucho los pay-per-views pero volviendo al tema de lo que es las historias lo que es los creativos yo todavía no me explico yo te hablo y te lo hablo de corazón te digo sinceramente todavía yo no me explico cómo es que doble y doble no mejoran la parte creativa te digo esto porque estuve tantos años en doble y hice dos eventos que me invitaron y doble conozco a las estrellas han trabajado para mí muchos de ellos sé lo que pueden dar en un ring y sé lo que pueden dar en la parte creativa qué es lo que pasa cuando de momento se forma algo que políticamente podemos llamar es una empresa que de momento la mente o la visión cambia a una imagen corporativa y aunque sabemos que el negocio de la lucha usted tiene que que hacer dinero yo creo que si hay que hacer dinero pero yo creo que en el hacer dinero no te quita que le deja al público el mejor espectáculo así que yo yo personalmente no estoy contento ni con la parte creativa de doble y doble y ni con la parte creativa de y doble y muchos de ustedes me han dicho hugo tienes que ver más lo de impact wrestling y hoy también mlw mlw el dueño es alguien que yo conozco muy bien está haciendo otros negocios internacionales y qué bueno mira ustedes saben aquí en méxico yo he ayudado a empresas pequeñas con publicidad porque mire la lucha libre gusta y lo otro es que para para mí para mis hermanos mis brothers mis hermanas viven de esto su familia están sufriendo porque al no haber carteleras no hay dinero entonces cuando veo una empresa como doble y y doble que tienen el dinero que tiene los vehículos de televisión sus plataformas y que no la aprovechan y que sin embargo hay tantos de mis amigos de mis amigas que están pasando hambre pues mira me enojo me enojo porque entiendo de que esto se puede se puede arreglar y se puede solucionar a ver si tengo tengo algo más por aquí o sea montañés la súper estrella más grande es sí pero no el mejor luchado no fíjate y yo tampoco me atrevería a decir que la súper estrella más grande porque porque yo no soy tú ustedes son los que pueden opinar así pero qué bueno que ustedes lo hagan freddy y freddy ya fe de niche daniel al en víctor javier están con nosotros víctor javier escalante lobo dice estuvo siete ocho años y quedó en el tap tres míos con más tiempo pudo puede ser el más grande porque sabemos que iba para eso dixon matos está con nosotros jc echeve dice hugo podría saludar a mi hijo matías desde pero una tangana para tu hijo matías quien más mauro casanova alberto martínez y luis cruz están con nosotros javier soto pérez lindo lugar rubén amaya yo no creo que de rock en frente de rock en frente y yo me imagino que si en punk y que siempre regresa en el 2021 luis cruz salud jugo desde que desde que pase la la pandemic crees que triple a viene al hulu exterior en new york city si yo sí creo y también a los ángeles es una de mis metas poner a triple a más fuerte en el mercado de eeuu antes que yo me retire gustavo alberto de la colina de rock es una media estrella tanto dentro como fuera del ring sea como como hill of pace la roca en la roca dan y córdoba blanco grito yo no veo ron y smackdown ahora sólo veo los resúmenes y creo que no me estoy perdiendo nada auguito porque lady shane y la hiedra no aparecen en el w bueno ahora con esto de los líos de viajar créeme que mira yo mismo me estoy quedando aquí para no regresar el jueves de nuevo yo estaba empujando para que las luchadoras mexicanas también vean acción a eeuu en lo que yo pueda hacer lo voy a empujar porque hay tremendas luchadoras muy pero muy buenas sólidas en la lucha libre mexicana quiero saludar a un angelito que batalla por su vida de mucho tiempo cumple 21 años es una niña bella que se llama andrea en méxico en reynosa que si no me equivoco en reynosa quiero mucho a su familia y hoy cumpleaños los médicos dicen que su vida está en peligro yo le creo a dios le creo a jesús y en mi oración que ese angelito llamado andrea este no sea su último cumpleaños andrea que dios haga un milagro para que puedas celebrar con tu niñita más cumpleaños de parte de lucha libre online de toda nuestra fanaticada andrea te deseamos feliz cumpleaños como decimos en ecuador que ayuda la santa no te me rindas que dios bendiga a tu vida y a tu familia los quiero mucho desde ciudad méxico lo que va a ser mi casa por una semana el hijo ya me le dugo sabino mitch que dios te bendiga no te rindas no dejes que nadie mate tus sueños hasta en ganay por poquito